ahora dentro de la escena si se dieron cuenta hay secciones donde el enmascarado la imagen se muestra que está en una televisión y en otras escenas está dentro del lugar donde tienen cautivo a Kikas pero el audio está todo parejo hay que hacer un procesamiento y no quiero meterme ahorita a automatización quiero que eso se quede fijo ya en el clip entonces para esto les presento el nuevo audio suite por qué retrabajamos con el audio suite bueno, también es un poco para hacer el trabajo más limpio y tiene varias cosas nuevas el audio suite la primera ¿se acuerdan qué era lo que pasaba con el audio suite? cuando ustedes agarraban una sección de audio y la procesaban y decían ¡Chin! me faltó un pedazo más ¿no? no había forma porque el audio suite era destructivo bueno, lo que ven ahí que hice Zoom es un handle el handle básicamente lo que me permite es poder trabajar el audio y dejarle pequeñas secciones a la entrada y a la salida del audio para después trabajarlas de tal forma y esto está desde cero hasta 60 segundos ustedes deciden siempre y cuando el clip contenga audio si el clip no tiene más data pues qué más va a procesar el audio suite no lo va a inventar ¿cierto? entonces vamos a ponerle aquí un handle de unos 5 segundos probamos acá y le doy a otra cosa que cambió rápido el nombre si se fijan ya no es process ahora se llama render que también es de los cambios de Media Composer entonces rendereamos acá y fíjense la primera cosa que pasó el clip gain se mantuvo ahora audio suite mantiene la metadata del clip ya no es destructivo ¿sale? vamos a ver si es cierto ok y digo bueno me faltó a lo mejor un poco más jalo y este audio ya está procesado correcto tengo ahí el handle puedo estar ajustando los handles si la media existe el audio suite te permite hacer estos handles ¿no? hay varias secciones con las cuales quiero hacer este pequeño ajuste entonces vamos a hacerlo rápidamente déjenme ver aquí mi tumba burros de qué es lo que vamos a hacer aquí hay otra sección vamos a procesarla inclusive este audio este clip disculpenme no está separado es un solo clip ¿cierto? pero con el audio suite le voy a decir ¿sabes qué? procesa solo esta parte del audio que es la que me interesa en esta escena rendereo y solito me procesa solamente esa parte ok y eso es por un lado siguiente cosa nueva de los audio suites vámonos por acá muchas cosas que presentarles aquí primero eso era imposible tener dos plugins audio suites abiertos al mismo tiempo no se podía ahora ya lo pueden hacer pueden abrir dos, tres, cuatro la cantidad de plugins tipo audio suite que ustedes decidan es más o menos como para poder hacer una cadena ahora la ventaja de esto es que ustedes deciden en qué orden se va a hacer el procesamiento de esta cadena de plugins audio suite yo tengo en este caso y aunque esa reverb de ahí se llama Diverf esa es la Diverf sí la Diverf viejita que teníamos con faders de manera horizontal se rediseñó ese es un poco nuevo look lo que decía Felipe que se fue a Argentina hizo un le hicieron cirugía plástica bueno ahí está la nueva Diverf entonces yo tengo dos Diverfs preparadas una con una reverb más pequeña para cuando la imagen esté dentro de la televisión y una más grande que se ve que es una bodega bastante grande donde tienen cautivo al joven Kikaz entonces yo los tengo aquí el pequeño vamos a ver esta es una sección donde se va la televisión si no estoy mal vamos a checarla si muevo esto se va a ver correcto esta es una sección donde está en la televisión me voy a mi reverb corta lo rendereo vámonos a una sección donde esté abierto este joven déjenme buscarla será este esta es una escena donde está en la bodega vamos con el otro plugin renderemos ajá y podemos seguir procesando de mejor es el 8 9 y el 51 uno más aquí y este si no estoy mal es nuevamente en la televisión de tal forma que una vez que ya lo renderemos lo podemos cerrar otra cosa bien importante es que ahora los parámetros de los plugins tipo audio suite se pueden salvar dentro del window configuration de tal forma que aquí en mi window configuration yo puedo tener secciones de plugins a lo mejor abro 5 audio suites para hacer una escena un pasaje de una película o de una telenovela y proceso diferentes audios y digo bueno esto me va a servir porque la escena se repite más adelante lo guardo como un window configuration y lo hacemos eso es bastante sencillo de hecho vamos a hacerlo déjenme cerrar aquí estos plugins vamos a agarrar cualquiera otros dos tipo audio suite por ejemplo el pull tech ajá y qué sé yo tú 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 cuál les gusta vamos a poner este un bf76 ahí están los dos yo puedo salvarlo con diferentes parámetros procesarlo ajá lo salvo como un window configuration y cuando lo vuelva a llamar esto me va new configuration esta que se llama Omar ajá entonces estos parámetros ya se quedaron guardados en el en dentro del window configuration si yo regreso a mi marker por ejemplo de la rever ahí están los revers ya salvados y y era el 8 ahí está rellamo el window configuration ellos estoy en otra parte de mi timeline se mantienen los parámetros del del audio suite no está relacionado ahorita con el marker porque así tengo preparada mi sesión pero básicamente cuando tú cuando tú salvas un window configuration se salvan esos parámetros del plugin audio suite lo puedes relacionar con un marker lo puedes salvar como tú quieres entonces bueno vamos a darle una escuchada a cómo quedó toda esta sección de Kikas hola chicos y chicas ahora este bueno sabes quién este hombre y este hombre aquí es Big Daddy y estos son mis amigos vengan chicos díganme hola hola ¿cómo estás haciendo chicos? hola hola ahora Big Daddy y Kikas van a ayudar a que se debe a que ahora tenemos fates en tiempo real si se fijan en ningún momento estoy haciendo proceso de rendering siempre los estoy moviendo los puedo ajustar mover pegar esto gracias al nuevo software Pro Tools 10 que tiene la opción de fates en tiempo real ¿sale? eso es otra de las cosas las cuales mostrarles vamos hacia adelante un nuevo plugin y para esto me paso nuevamente aquí a la consola es el que les dijo Felipe es el Channel S Trip que está basado en este tipo de consolas en las consolas System 5 yo aquí tengo el control de Pro Tools y de hecho vamos a ver esto es un presentador welcome back breaking news a worldwide web broadcast of the new york superhero who calls himself kickass welcome back breaking news ok está en loop quiero procesar un poco el audio de este presentador entonces vamos a insertar un plugin si se fijan este canal que es este de aquí el de 8 no tiene ningún plugin insertado vamos a hacerlo desde la consola yo aquí tengo el control me voy para acá le digo quiero un insert en este caso vamos a ponerlo DSP ecualizador Channel S Trip y ahí tengo el Channel S Trip nuevo plugin en el formato AAX significa Avid Audio Extension la gran ventaja de este nuevo plugin esta nueva tecnología además de estar preparada para 64 bits es que logramos por fin una verdadera paridad entre el sonido de un plugin corriendo en DSP y el sonido de un plugin nativo o que se conocía antes como RTAS ¿cierto? antes todos los desarrolladores incluidos nosotros mismos teníamos que hacer un protocolo de un algoritmo que trabajara dentro del TDM o del DSP y otro que trabajara por RTAS por diferencia de código de programación ahora lo que todos hacemos es un solo código de plugin y todo corre dentro de un compilador de Avid y va a sonar exactamente igual ustedes usuarios van a decidir en donde lo quieren trabajar en DSP o de manera nativa o anteriormente RTAS entonces vamos a hacer unos ajustes de este plugin ¿Qué es eso? es por ahí queda bastante decente el plugin como pueden ver aquí tiene la sección de ecualización cuatro bandas más dos filtros que está aquí la sección de filtros y los dinámicos pueden ser compresor, limitador, expander, gate eso ya viene con todos los Pro Tools 10 si ahorita compran con cualquiera de nuestros distribuidores allá atrás un Pro Tools 10 les viene incluido de regalo el Channel Strip un par de vídeos y si ahorita no hay la sección de filtros está en la sección de filtros y si ahorita no hay sin filtros hasta la sección de filtros de la sección de filtros